Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está dando mucho de que hablar y es que ya llegó el inicio del fin para Lencho Córdoba y Ciro Murayama así como para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo sentenció porque pedirá su cabeza y presentará varias iniciativas para reformar al INE y al Tribunal Electoral luego de que se diera a conocer que los magistrados de este tribunal le quitarán varias diputaciones a Morena perjudicando a la 4T y al proyecto de nación que está encabezando Andrés Manuel y es que ustedes no me dejarán mentir con estas acciones nos damos cuenta que los consejeros del INE y también los magistrados están al servicio de intereses facciosos y nunca se han preocupado por defender a nuestra democracia por ello es necesario actuar lo más pronto posible para limpiar de ratas y corruptos a estos dos organismos que son de gran relevancia para las y los mexicanos lo que nadie esperaba es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la verdad y es que son varias acciones que está realizando la 4T que tiene muy molestos a los magistrados y también a Lencho Córdoba y aquí te tenemos toda la información un golpazo pero lo más importante es que el presidente ya les puso un hasta aquí a estos mezquinos y rateros pero qué es lo que está sucediendo pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo razón y los magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación nos demuestran que son unos mezquinos y están al servicio de intereses facciosos y es que este fin de semana el tribunal electoral del poder judicial de la federación le quitó a morena varias diputaciones federales en la Ciudad de México en Baja California Sur y en Nuevo León esta noticia obviamente generó muchísima polémica a tal grado que la misma jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lo calificó como un robo este fallo que tuvieron los magistrados es por esto que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y es que al final lo que nos demuestran este tipo de decisiones es que el instituto nacional electoral y el tribunal electoral están viviendo una crisis política y es necesario actuar lo más pronto posible para limpiar a estos dos organismos que son esenciales en nuestro país de corruptos de mezquinos e hipócritas por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará iniciativas para reformar de manera tajante al INE y al tribunal electoral y aquí tenemos la nota el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que presentará una iniciativa de reforma para para una renovación tajante del instituto nacional electoral y del tribunal electoral del poder judicial de la federación quien después al final todos hemos visto cómo actúan estos consejeros durante la conferencia de prensa el presidente dijo que se plantearía el retiro de todos los funcionarios tanto del INE como del tribunal electoral si cambio completo renovación tajante y es que aquí es donde está temblando Lencho Córdoba y Siro Murayama y los magistrados y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará su destitución y es que si queremos que realmente cambien estos dos organismos no solamente tiene que hacer un cambio estructural sino también quitar a las personas que han hecho de las suyas por muchísimo tiempo y nos han perjudicado a todas y a todos los mexicanos pero escuchamos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel vamos a presentar una iniciativa de reforma está muy mal tanto el INE como el tribunal electoral en la reforma por ejemplo usted plantearía el retiro de todos los tanto del INE como del tribunal si cambio de todos completo sí cambio completo renovación tajante no se puede con lo mismo no son demócratas no respetan la voluntad del pueblo no actúan con rectitud no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie entonces no pueden estar ahí tiene que haber un cambio no es un asunto personal es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país nosotros tenemos ese compromiso si luchamos durante años para hacer valer la democracia como es que llegamos y dejamos lo mismo aceptamos que el tribunal esté al servicio de la partidocracia de los que lo pusieron de los que nombraron a sus integrantes como más con todo su comportamiento faccioso manejando la ley a su antojo ni siquiera dependen del poder judicial eso es una pantalla como es tribunal electoral del poder judicial no es el poder judicial no es del poder judicial cuando se generó la polémica quedó claro a mí me explicaron de que no tienen que ver los ministros no tiene que ver el poder judicial es más creo que ni siquiera el consejo de la judicatura los partidos crearon esto este frankestay a imagen y semejanza entonces son completamente autónomos independientes pueden hacer lo que quieran no dependen del poder judicial en estricto sentido en la formalidad sí entonces hay que cambiar si los partidos no quieren pues que la gente aquí lo vamos a estar informando sepa quienes se oponen a la reforma ahora por ejemplo resulta y es que familia es completamente cierto lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador nos damos cuenta pues como los partidos manejaron a sus anchas en nuestro país y también implementaron su forma de gobierno en estos organismos autónomos y por ello vemos pues esta gran descomposición en muchos de ellos principalmente en el INE y también en el tribunal electoral ellos fueron los que pusieron a estos magistrados a estos consejeros y obviamente pues para lograr llegar a estos puestos tuvieron que tener varios acuerdos y esto es lo que ha perjudicado la autonomía del INE y también del tribunal mucho se ha hablado de esta crisis constitucional que estamos viviendo en México y sale a la luz una noticia que nos demuestra como pues se vive esta descomposición y es que se asegura que se filtrarán varios casos de corrupción de los magistrados del tribunal electoral muchos más de los que ya se han dado a conocer con este ex magistrado bueno el presidente ex presidente magistrado del tribunal José Luis Vargas y también todos los demás por ejemplo ahí tenemos al que quería ser presidente de este tribunal que es muy cercano a Felipe Calderón y que él estaba impulsando que se aprobara a la se le diera a México Libre el registro cuando todos sabíamos que lo habían conseguido de manera fraudulenta la crisis a lo interno del tribunal electoral del poder judicial de la federación continúa y de no llegar a ningún acuerdo ni consenso en breve se filtrarán una serie de casos de corrupción de los magistrados de la sala superior de acuerdo con el medio eje central en el área administrativa del organismo hay más de una decena de investigaciones contra los jueces electorales a quienes se les acusa de nepotismo y gastos indebidos así como por consumir excesivos consumos excesivos que dejarían muy mal parados a varios de los magistrados la crisis del tribunal lleva talante varias semanas sin embargo no explotó sino hasta el miércoles 4 de agosto cuando 5 de los 7 magistrados destituyeron a José Luis Vargas a partir de ello el conflicto interno fue en ascenso inclusive se solicitó la intervención mediadora del presidente de la suprema corte de justicia Arturo Saldívar tal es la crisis del tribunal que días recientes el presidente afirmó que todos los magistrados del tribunal electoral y los consejeros del INE debían renunciar y yo creo que es una petición que todas y todos los mexicanos estamos realizando en estos momentos y es que ya les perdimos la confianza a todos estos corruptos que nunca han realizado su labor por las que fueron nombrados en estos organismos sino que al final pues han hecho de las suyas y de lado dejaron la voluntad del pueblo hay varias cuestiones que los tiene muy enchilados a todos los personajes de la oposición pero principalmente al INE y también al tribunal y es que una de ellas es que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T con la austeridad republicana que se está implementando desde el día uno del nuevo régimen pues decidió bajarle los sueldos a todos estos funcionarios para que no ganaran más que el presidente y es que en sexenios anteriores lo que son los magistrados los jueces los ministros los consejeros del INE los consejeros de estos organismos se ganaban una millonada se llevaban los bolsillos llenos de la riqueza de todas y todos los mexicanos y el presidente pues decidió ponerles un alto y modificar la ley de revulneraciones de los servidores públicos y es que familia ningún funcionario mexicano podrá ganar más que el presidente de la república con algunas excepciones entre ellas los ministros de la suprema corte los magistrados del tribunal electoral los de circuito los jueces de distrito consejeros de la judicatura el consejo general del INE y magistrados y jueces del poder judicial en los estados sin embargo ya se le acabó la gallina de los huevos de oro a Lencho Córdoba y Ciro Murayama y es que la suprema corte les negó la suspensión a la ley de salarios máximos que estuvo buscando el INE y el INEGI y aquí es donde nos damos cuenta de su gran mezquindad y es que estos personajes están buscando impugnar el acuerdo que realizaron los ministros de la suprema corte porque a ellos lo único que les interesa es seguir ganando los millones porque nunca se han preocupado realmente por buscar defender nuestra democracia y sobre todo pues tener esa labor de servicio porque al final pues ellos forman parte de lo mismo forman son un brazo de la oposición y de estos partidos que al final manejaron a sus anchas las leyes y nos dieron estos organismos que no funcionan y que al final son solamente un gasto al erario público y que poco a poco los dejarán en la calle y bueno eso sería prácticamente todo de mi par si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima a la próxima